Una acreditada. Venimos mañana al asado. Antes de partir a Santiago. Espectacular, pues. Bueno, nos tenemos que ir. Alejandro, bien soy Emanuel, de sus nietas. Chao. 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 No se va a perder 30 años más. ¿Cómo estuvo esta experiencia? Bonita. Eso es lo que quería. Quería conocerlo antes de que me llegara el final. Bueno, esperemos que te quedes harto para el final. Todavía eres joven. Tienes mucha vida por delante. Y la verdad es que esto es bueno que me encuentro muy bonito, muy emocionante. Están felices de conocerte. Sí, yo igual. ¿Cuánto tiempo irá a pasar hasta que se vuelvan a ir? No, no. Ahora es que va en este equipo. Exactamente. Hay una excusa para viajar. Claro. Aunque no sea en avión. Sí, poco.